Ah, hola, no sé cuándo, cómo ni por qué, estaba grabando pero me ha dejado de grabar, así que he hecho, he avanzado una parte, por suerte no ha sido una gran cosa y os puedo explicar bastantes cosillas de las que he hecho Bueno, en primer lugar he estado yendo a la mina para poder hacer lingotes de cobre, hasta ahí todo bien, he hecho un lingote de hierro y tengo aquí para hacer pues más cositas, ¿no? Bien, eso por un lado, por otro lado he estado haciendo los sellos, sellos de cobre, me he ido a la mina que las cuatro primeras puertas seguían abiertas, así que simplemente he puesto los sellos para poder ir tranquilamente y elegir ya el sitio donde quieras ir en cada mina, lo enseñaré He comprado en una misión, nos han dicho que usésemos un fertilizante, lo he puesto aquí, con lo cual pues nada, ahí te dan un poquito de experiencia y cositas de esas y ya está A ver, crack Venga, a ti te damos lo de siempre, para que estés contento, ahora te vamos a alimentar y listo, y el aire fresco pues ya te lo tomas tú Y a ti lo mismo, te acariciamos y ala, a correr, que son dos días Bueno, entonces como se iba diciendo, he completado una misión en la cual, bueno, pues nos decían que nos enseñaban como a pelear y que teníamos que matar a 10 diablillos, los 10 bichillos que hay en la mazmorra Lo hemos hecho, perfecto, he ampliado todas las herramientas, que de hecho, oye, no te estarás comiendo los cultivos, que te pegue un zambombazo que te mando a tu casa He hecho, a ver, que secamos el inventario mejor, vale, he ampliado todo a cobre, perfecto, hasta ahí todo guay, todo nice Estos son los sellitos que he estado utilizando He plantado más cositas por aquí, por tener más cultivos y demás, que no teníamos prácticamente nada, de hecho podemos regar Oye, mejora la regadera y lo que hace es regar más rápido, ¿no? Me imagino que a lo mejor tiene un poquito más de agua y poco más, ¿no? Quita de aquí, bicho Y deja de comerte mis cultivos Te puedes quitar del medio Por cierto, había una barrita como para decirle que paseasen solo por una zona en concreto Si veo que me da mucho el trasto Le chundo ahí la pandereta el asunto este y le pongo que vayan por aquí como flores de esas Bueno, a ver, entonces os digo He hecho eso, he hecho la misión de hacerlo del pico O sea, a ver, céntrate He hecho la misión de mejorar las armas La misión de poner fertilizante He hecho una misión que me pedían que plantase una flor roja y una flor amarilla Para ver si dentro salía una flor rosa Así que ahí está, plantado para lo que quiera esto, ¿vale? Y aquí no puedo, pues no tengo más Ah, vale, sí, claro, si no riego esto ¡Ah, que no tengo agua! Ya, 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 ya te he visto, crack Tienes aquí un pozo enorme ¡Hala! Ya está, llenita de colores Sin problemas Vale, entonces ahí lo he dejado haciéndose ¿Qué más cositas he hecho? He visto que tenía para construir en casa Por cierto, he mejorado esto ¿Vale? Que se compra en una tienda y te dicen Te lo pongo en casa Y dices, venga, vale, guay ¡Ja, ja, ja! Y te dejan vender cositas desde ahí Cosa que está bastante bien Aquí He comprobado que efectivamente ahora si yo hago No, quieto Si yo hago así, ya tengo para construir más cosillas, ¿vale? Banco pequeño, almohadón Cama, silla cookie Sobre todo me interesa esta zona de aquí por la Bueno, no, miento Esta zona de aquí por la energía Y el maná, como todavía no lo hemos utilizado Pues no se sabe Pero de momento lo que me interesa es esto Si tú pinchas aquí, te dice ¡Cama cookie! Y ya tienes que irte a buscarte tú la cama cookie ¿Dónde está mi cama cookie? Vale, cama cookie Necesito maderos de roble 5 Y con un lingote de cobre de los que tengo Me hago una cama cookie A tope Igual que la silla Necesito cositas y las vas poniendo, ¿vale? Los libros, papel Y así van mejorando la historia Así que ya iremos trasteando y poniendo cositas en casa Bueno, un poquito eso, ¿vale? Así que ahora estamos con ¿Qué? Necesito mejorar el pico a hierro Y usar la destreza mágica del pico Vale, perfecto Pues para eso necesito más hierro Así que podemos irnos a la mina Y os enseño el tema de De cómo he puesto los sellos y demás Vale, una vez que has puesto los primeros sellos Ya puedes ir eligiendo He puesto los cuatro primeros Así que voy a poner los siguientes Vale Te dejaré hasta la planta cuatro Que es el último sello que hemos puesto Pues a partir de ahí Vamos a lo siguiente Aquí lo tenemos El primero Lo ponemos En este caso es sello de cobre machacado Así que ahí lo tenemos Y tú Que me das hierrito Me podrías dar bastante hierro, la verdad Dame dos de hierro Bueno, uno Al menos, quieras que no Vale, pues voy a farmear un poquito Ya sabéis cómo se ponen los sellos Así que ya Seguimos del tirón Mochila llena, tú A ver Estoy en la planta 12 Estoy farmeando hierro Y mira lo que me he encontrado Un ancla, tú Pero qué guapa el ancla Me ha encantado Ala, ya estaría Que no me ha durado nada Pero me ha gustado Me ha gustado el ancla Me ha gustado el ancla Vale, por estos niveles Ya tengo hierro Tengo A ver, que le doy el último golpe Ahí lo tenemos Y vosotros también Tengo cristales amarillos Cristales verdes Un poquito de esto Vale, que es peridoto Y ya tengo hierro Que es como esto Pero con una base de piedra A ver si veo alguno por aquí No hay ninguno por aquí En concreto Mira que me extraña Que no haya uno por lo menos Esto de aquí Vale, esto sería hierro Eso de ahí Así que ya con esto Vamos farmeando hierro También poquito a poquito Que quieras que no Oye, pues hace muchito Marisco a la parrilla ¿Nos tomamos uno? Pues de momento no Me voy a pirar de aquí Aquí para esto ya es Material de cobre grabado Vale Nos vamos de aquí Y vamos para hacer más misiones Ya estoy en casa Mira, tengo para crear Doce A lo mejor son muchos A la larga lo vamos a necesitar ¿Por qué? Porque sello de cobre machacado Creo que necesitaba ¿Necesitaba o no? Creo que no, eh De cobre machacado Creo que no De hecho Hay aquí una forma de ver Espera Eh... ¿Dónde había? Busca mazmorras Vale Planta 8 Sello de cobre grabado Vale O sea que a partir de aquí Ya vamos a sello de cobre grabado Y bueno Aquí por cierto Podéis ver un poquito Qué material este da En qué planta ¿Ves? Aquí hay poquísimos de hierro En la planta donde estábamos Todavía hay poco mineral de hierro Así que hay periodo en bruto Mineral de cobre Y bueno Ahí vamos viendo un poquito Qué es lo que hay en cada planta ¿Vale? Así que necesito Eh... Sello de cobre grabado Cobre grabado Dos Tres Cuatro Vale Cuatro de cobre grabado Necesito Y no tengo ninguno, ¿no? Tengo aquí uno de cobre normal Así que de cobre Sello de cobre machacado Y sello de cobre grabado Vale Ok Pues cuando tenga más de estos Voy a poder hacer los cuatro Bueno Realmente tengo dos A ver Si me ponen a tres Si me ponen a tres Sí Bueno Pues vete haciendo estos tres Y luego haré uno más Que será el cuarto Y luego a partir de aquí Ya es con mineral de hierro Los sellos de hierro Vale Que los sellos de hierro Lo estoy haciendo aquí Que van los lingotes a tope Y con el lingote que tengo Ya tengo un poco de inventario Sí Venga Pues con el lingote que tengo Podernos ir Podemos ir para abajo De hecho Esto ya es Dinerito fresco Que vamos a ir vendiendo Venga Vamos a ver si nos da tiempo Bueno Pasamos al siguiente día Tiempo restante Un segundito Que lástima Que no haya podido grabar Lo del capítulo anterior Oye Pero bueno No pasa nada Como os he dicho Tampoco es que hayamos perdido Mucha historia Vale Bien Lo primero que vamos a hacer En el día de hoy es Me voy a ocupar De la granjita Voy a recoger El hierro Y nos vamos a ir a hacer El pico de hierro Bien Vamos a mejorar Al equipo de hierro Al pico de hierro Concretamente De hecho tengo para mejorar Dos Vale El pico de hierro es uno Y el otro es que No me queda claro Si mejorar O una herramienta Porque claro A ver Puedo mejorar Vale Bueno De momento Vamos a ir a casa Y vamos a fabricar Otra cosa A ver gente Ya estoy en casa Tenemos el puesto de bebidas Tenemos Lo de los sellos Que por cierto Me los llevo De este me faltaba hacer Al menos Uno Vale Bien Vamos a ver Que podemos Más hacer Vale Podemos poner Mira el aserradero Por ejemplo Vale El aserradero Lo podemos poner aquí también A continuación Que hace el aserradero Vale Para crear tipos de Suelos Y tipos de madera Maderos de haya Maderos de roble Cada diez Te hace uno ¿No? Uno o dos O los que sean Supongamos que cada diez Es uno Bien ahí Vale Que más Podríamos hacer O sea Toda esta fila Ya la tengo hecha Por aquí Mesa de cocinado Necesito Dos ladrillos de piedra Madero de roble Y madero de haya A ver Dos de piedra ¿Cómo vas para hacer Dos de piedra? Te falta piedra ¿No? Vamos a picar piedra A ver Iba a coger piedra Aquí en la mina Y me he acordado De que ya puedo cortar esto Azúcar y caña de bambú Oye Pues ni tan mal ¿No? Venga Azúcar y caña de bambú Y tú Te me vienes conmigo Inventario lleno ¿O qué? Inventario llenísimo Loco Esto no Mover Porque son de No, no me entran Bueno, da igual Ahora vacío Minar Minero 49er Es de 400 minerales Escúchame Pues no me habré puesto Ahí con los minerales A tope Bueno, ha pasado otro día más Que por cierto Una cosita ¿Cómo va el calendario? Porque es que no lo estoy mirando Oh Mañana y pasado Vienen lluvias Bueno, el viernes Vienen lluvias Luego está nublado ¿En qué día estamos aquí? Vale Para el 15 Es el cumpleaños de alguien El 16 El cumpleaños de Alaric Ok No sé si regalarle algo Intentamos regalarle algo A los cumpleaños Pasamos de momento ¿No? Pasamos Bueno, de momento Mañana llueve A ver La maná que tengo 200.000 cosas nuevas Así que de momento Relax Relax He estado cogiendo Mucho hierro Bueno, mucho hierro He estado farmeando un poquito de hierro He estado haciendo aquí Un montón de historias De hecho, mirad Te falta espacio en la mochila Para recoger algunos objetos Normal Porque me he hinchado Gente Mira, mira, mira Todo esto lo vamos a vender Del tirón Me he dicho ¡Eh! Déjate de historias Hay que hacer hueco en el inventario ¿Y por qué? No se puede seleccionar más A ver Cada uno de estos cuesta 7 Pues A tope Mira Qué pack de regalitos tenemos ahí Eh No he hecho nada de hueco en el inventario ¿No? No ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer hueco en el inventario? Venga Gestiónate Gestiónate Y seguimos A ver gente Vamos a mejorar la pala A hierro ¿Por qué? Porque puedo Sin más Vale Lo tenemos Lo tenemos gente Lo tenemos Y ahora vamos a utilizar La habilidad mágica del pico Que es una cosa que se me ha olvidado a mí por completo Y por ejemplo Aquí podemos utilizarla Perfecto Pulsamos F Y hace Y nos gasta esto Y nos gasta esto Vale Vuelve con Cleo Cleo ¿Dónde estás? ¿Dónde te ha sido Cleo? A la punta A otra punta Al mapa Loco A ver Cleo Que te me escapas Madre mía la Cleo Hola Vale Exploración No siempre Casi descubrir algo antes que nadie Sino descubrir quién eres tú Muy bien Buena frasusca Pero ahí Dame Nuevas misiones disponibles Vale ¿Has visto lo divertida que es la magia? Y el tiempo que te ahorra Cuando no provoca catástrofes naturales Ni amenaza nuestro estilo de vida Que nos va a matar la magia aquí a todos Bueno ya no Que ya le estoy poniendo yo remedio Me parece que lo tienes todo listo Para bajar a esas minas Pues si Llevo bajando ya Que se sabe Vale Esa chispaventurera Prende fue el fuego de algo Cachis Que mal se me dan las metáforas Y a mi leer No pasa nada No te lo he contado todo Hay una llave secreta Que abre la planta 15 Nadie sabe Que se oculta ahí abajo Si Le contara a todo el mundo Que tengo esa llave Ya no sería un secreto Pero Perdón por no haberte lo dicho Baja hasta lo más profundo De las minas A ver que descubres Haya lo que haya Espero que no te coma De un bocado Te esperan muchas más aventuras A tope Llega hasta la planta 25 La planta 25 será la última Uh Un señor que me vendes Todavía nada ¿No? Venga ¿Y tú crack? Servicio de aparamiento No Pero todavía no tengo Apareamiento De lo tuyo A ver Tema de las plantas Que una cosa Que no estaba haciendo bien Aquí tengo la roja Aquí tengo la amarilla Y aquí se supone ¿Qué haces? Callao Callao Gallina Vente para acá Gallina Tira para allá Anda ¿Querés quitar a la gallina de ahí? Ay Dios mío A que le construyo lo de Esto Toma Ahora Pasearse por aquí ¿Vale? Y esto se supone Que dice que se pasen por aquí No me ha salido muy bien la zona Pero bueno Está bien Entonces aquí Volvemos a lo nuestro Semilla blanco Vale Entonces al poner Esto por cierto Regalo Ahí Se supone que si pongo una roja aquí Y una amarilla aquí Esta que es blanca Absorbe como el color de los dos Principio Vamos a ver si eso es cierto O no es cierto Ya veremos A ver Más cosas a construir Vale Ya tengo ladrillos de piedra Tengo el fogón Comida ¿Vale? Banco de jardín Semillas y plantones Puesto de creación de semillas y plantones ¿Vale? Esto por cierto ¿Qué necesito? Maderos de haya Ay Quiero hacer esto primero Maderos de haya Y dos de sieno Vale Ya lo tengo gente Ahora sí que sí Ya tengo todo Efectivamente Vale Galería de bichejos de llanura Hogar encantado para bichejos De las llanuras Que vuelven a salir Pasado un tiempo Dejando atrás recursos valiosos Es decir que Esto Vale Si yo lo coloco Por aquí Por ejemplo Para que le de un toque así Ahora que está esto así Todavía sin quitar Que lo voy a limpiar en breves Vale Yo le doy a usar Y me dice todo lo que tengo Pero puedo dejarlos aquí Ah vale Y los bichos estos Ahora sí Los transformo En cada cosa de estas Amigo Vale O sea que si meto caracoles Tengo trocitos de caracola de estas Ok Y mackay Vale Y esto lo transformo En pol Vale 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 O sea que esto Si los dejo aquí Y luego recojo lo de aquí Pero dice que Supuestamente Van Apareciendo ¿No? Es decir Bueno a ver Yo no sé si tengo aquí Ya ves que sí tengo aquí Loco Ya ves que sí tengo aquí A ver Voy a probar Porque claro Vale O sea que si yo dejo La mariquita Entiendo Efectivamente Y al poco me deja Zumo de insectos Y se pira ¿No? ¿Vuelve aquí? ¿A ser seis o no? ¿O se pira directamente? Porque hace un momento Ha tardado en nada En hacerlo Bueno Vamos a dejar Uno de cada ¿No? Entonces yo uso Si vuelve a ver Bueno Puedo probar Con las mariquitas En plan Meterlas todas Y las polillas Estas también Y las mariposas También Hay una Así Bueno Esta 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 me gustaría Que la quitaras Devolver Para que haya dos huecos Para poner Lo de estos dos O sea Lo de este Y lo de este Aunque va a ser Todo el juego De zumo de insectos ¿No? Zumo de insectos Zumo de insectos Y este polvo temblor Venga Una más Así Vale Y que ahí haga sus cosas Perfecto Esto lo Dejo todo Y ya está Y listo Calisto Vale Voy a dejar Vale Es que tengo aquí De todo Necesito más estoraje Necesito más almacén No hay una caja Para poder guardar cosas En serio Porque es que Estoy hasta arriba Vale ¿Qué más necesito? Vale Con más maderos de haya Tenemos para hacer Bueno Ya necesitaría más cosas Si hago la mesa de cocina Ya no me va a dar Para más cosas Bueno Tenemos el telar Tenemos la mesa De decoración Citrina en bruto Lingotes de hierro Vale Y esto que ya está hecho Vale Esto es La brillanta gemas Bueno Eso sea para pulir las gemas Bueno Nuevamente lo vamos a dejar por aquí Hemos avanzado en En cositas Ahora toca un poquito más De farmeo Así que Intentaré tenerlo todo Más o menos preparado A lo mejor pasan un par de De días o tres Desde que Grabo un capítulo al otro Ya veremos a ver Si no Vamos viendo a ver un poquito Qué es lo que pasa Ya el tuto como que se ha acabado Ya te dice Llegan al nivel 25 Y a partir de aquí Te dejan como un poco solitario Tengo por cierto Que quería Mineral de cobre Vale Si consigo cobre Puedo hacer Sello de citrina Sello de Periodoto Porque teníamos aquí Antes de irnos ya para acabar Quiero ver El sello que hay por aquí De qué es A ver A ver A ver A ver De periodoto Vale Pues si me voy a por cobre El sello ese lo podemos hacer Y tengo alguno más por ahí Que van haciendo cosillas Vale Se van transformando O sea No se acumula De lo que pone Se transforma Pues hala Vete dándome cositas Ok Lo dejamos por aquí Lo dicho Espero que os haya gustado Darle así Darle like Vamos a seguir viendo un poquito más Porque me está interesando Y ahora voy a darle traya Para poder avanzar incluso más rápido Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós